El bazar de las ideas, las mejores novedades sobre literatura, música, historia y filosofía. El bazar de las ideas también te regala un hermoso cuento todos los días. Ya levanta sus cortinas el bazar de las ideas, con Silvio Uberman y Diego Uberman. El bazar de las ideas, las mejores novedades sobre literatura, música, historia y filosofía. Y entonces el sol salió dos veces, una un poquito antes y otra cuando comenzaron a cantar los pajaritos bien temprano en la mañana. Ahora falta la buena, ¿contra quién jugará River? Contra Boca, espero, o contra Palmeiras. Vamos a ver, con quien sea serán bienvenidos y serán dos partidos de esos que van a terminar de conmover a la afición futbolística de la Argentina y de muchos otros lugares del mundo donde viven argentinos y donde se sigue nuestro fútbol con cierto interés. Bueno, hoy tenemos un programa diferente porque hoy se cumplen aniversarios interesantísimos, pero sobre todo es diferente porque alguien a quienes ustedes hace algunos meses han visto en la pantalla de demos y del bazar de las ideas, transmitiendo directamente desde Tel Aviv, hoy transmite directamente desde Buenos Aires. Daniel Blumenthal, que es corresponsal en Oriente Medio, que es un amigo muy querido y que en aquella oportunidad fue uno de los primeros con quienes tomamos contacto a larga distancia, concretamente fue el segundo, la primera fue la transmisión que hicimos desde el Museo del General San Martín en Granbur. Bueno, después charlamos esa tarde con Daniel Blumenthal sobre temas del Medio Oriente y cómo se ve el mundo y cómo se ve la situación de la humanidad desde ese lejano confín. Bueno, hoy está de visita en Buenos Aires y ha tenido la enorme gentileza de aceptar nuestro convite. ¿Cómo estás Daniel? Bien. Bienvenido. Festejando y gozando de la primavera de Buenos Aires. Bueno, vos venís de mucho calor, ¿no? Mucho calor, pero ya es otoño en Israel, a pesar de que las medias temporadas en el Medio Oriente son teóricas. Sí, más bien, porque la primavera o el otoño son muy similares en un extremo y otro del año y el invierno es muy breve, por lo menos en Israel el invierno es muy breve, con todas las lluvias que caen en el año prácticamente son esos tres, cuatro meses de invierno. ¿Y el invierno entre qué mes y qué meses? Sí, invierno es, digamos, calendariamente entre el 21 de diciembre y el 21 de marzo, al revés que acá. Claro, claro. Exactamente. Pero digamos que desde noviembre hasta marzo se puede sentir un poco más de invierno, lluvias. Luego, por lo menos en las zonas secas, desde abril hasta octubre no llueve. Porque me han dicho que octubre es un muy buen mes para visitar Medio Oriente, para visitar Israel, porque está un poquito más aliviado el calor, ustedes se están acostumbrados, ¿no? Es verdad, en julio y agosto en la zona costera de Israel la humedad trepa arriba del termómetro, lo más alto posible del barómetro, y entonces se siente mucho el calor. Pero octubre todavía es muy cálido, el mar está caliente todavía, una temperatura de 27, 28 grados, que se arrastra del verano, y plano, el mar Mediterráneo en octubre prácticamente está plano, o sea que las puestas del sol frente al mar son muy bonitas, porque aquí las puestas del sol son frente al mar. ¿A dónde van a la playa los israelíes? Bueno, hay como 300 kilómetros de playa, desde el norte, desde Haifa, desde Acre, Nahría inclusive, hasta Ashkelon. Por supuesto que no está todo abierto al público, pero frente a las grandes ciudades hay playas, y en el camino nosotros vamos a la playa en Tel Aviv. Claro, que es una playa hermosa. Es una playa hermosa, y además una costanera que la han hecho muy bonita para pasear, se puede caminar desde el puerto de Tel Aviv hasta el puerto de Yafo, son unos 6 kilómetros de costa, y se puede hacer todo caminando, en bicicleta, que son las atracciones. ¿Y hay restaurancitos, bolichitos? El asunto culinario... Venden choripanes, por ejemplo. Choripanes no, pero hummus. Pero hummus, sí, tipitas. Sí, sí, pero el desarrollo culinario en Israel durante los últimos años es muy notable, porque hay chefs que traen influencia de diversas culturas, y es muy notable. Además, me imagino que aquí también programas de cocina, competencias de cocina, en la televisión, que justamente la gente se atrae mucho por esas cosas, pero sí, comer, comer bien... Ahora, a mí siempre me confunde, porque la comida, digamos, árabe, la comida israelí, la comida armenia, es muy parecida. Mira, los árabes dicen que no hay comida israelí, que el falafel se robó de Egipto, y el hummus de Irak, y ese tipo de asuntos, pero siempre hubo desarrollos, ¿ok? Entonces, hoy en día la comida israelí es más internacional o étnica, porque están todos los grupos de judíos inmigrantes del norte de África, de Marruecos, de Túnez, de Argelia, que trajeron su tipo de cocina y su tipo de alimentación, y están los israelíes, cuyos abuelos inmigraron de Europa, de Europa Oriental, de Rusia, de Polonia, o de Europa Occidental, y el tipo de alimento es diferente. Muchos más papas, más carne, hecha de otras maneras, etc. ¿Es difícil aprender el hebreo? Suena como chino. Suena como chino. Es como que te pregunten si es difícil aprender el chino. Nosotros, yo creo que nuestros cerebros están preparados para aprender idiomas. Sí, totalmente. Más ejemplo que en el mundo mismo no hay. Se puede aprender el hebreo, hay que trabajarlo. Es totalmente diferente, se escribe de derecha a izquierda, las letras son totalmente diferentes, son separadas, no se juntan en la caligrafía las letras. Ah, no, no hacen un collar, sino que son... Una por una, sí. Y no hay vocales. Los vocales son... Hay que saber dónde poner la vocal, pero no se puede escribir una vocal, ¿ok? En el idioma completo literario también hay puntuación que se escribe debajo de las letras, diversa puntuación, que en el idioma común, en el diario, se escribe sin puntuación. O sea que hay a veces una palabra que tenés que entender el contexto para saber cómo pronunciarla, porque se puede decir de dos formas diferentes o tienen dos significados diferentes y hay palabras que son parecidas en el sonido, pero se escriben con una letra diferente que suena igual. Bueno, vos recordarás que la ley 1420 de enseñanza laica, obligatoria, común, etc., bueno, nació en la Argentina en 1880 bajo la presidencia de Roca, pero vino fogoneada por Sarmiento y por sus antecesores, fue una idea de asimilar a los inmigrantes, las grandes masas de inmigrantes. Y pienso que Israel es también un país de inmigración muy parecido a mucha menor escala que la Argentina, ¿no? Sí, la diferencia principal, creo yo, desde el punto de vista de la absorción, es que la gran masa de inmigración que llegó a la Argentina vino de Italia y de España, cuyo, bueno, en España es el mismo idioma, en el centro diferente, en Italia todavía es un idioma con base romana, con base latina, con muchas palabras similares, cualquier argentino que viaja a Italia si le hablan tranquilo y despacio puede entender todo el italiano y hasta hablan castellano y le entienden a él. El hebreo es totalmente diferente, totalmente diferente, entonces el que no sabía el hebreo porque había leído la Biblia en hebreo tenía que aprenderlo desde cero. Quiere decir que todos los inmigrantes tuvieron que hacer el esfuerzo, como lo hicieron aquí, para, digamos, un esfuerzo de escolarización, ¿no? El idioma es un idioma que nació, renació hace cien años, porque es el idioma bíblico. Claro, pero es una lengua muerta. Pero es una lengua muerta que no había un pueblo que la hablaba. Como el latín, digamos. Pero además, en el año 1900, 1890, cuando Eliezer Ben Yehuda empezó a reavivir el idioma, había miles de cosas, de utensilios que no existían en la época de la Biblia, que no tenían un nombre y que había que inventárselos, encontrar una raíz similar, una raíz que pueda servir para tal utensilio, para tal adjetivo, y aplicarla al idioma. Y hay, por supuesto, una academia, como está la Real Academia Española, y una academia de la lengua hebrea, que trata constantemente de renovar, inclusive este tipo de palabras que usamos para los artefactos digitales, este tipo de cosas nuevas, como hacer like, o aplicación, ese tipo de cosas, que hay que encontrarles palabras nuevas, inventarlas, en hebreo, basadas en alguna raíz que tenga el significado. Bueno, ¿y cómo está el Medio Oriente? ¿Está muy complicado o cómo lo ves vos desde adentro? Porque uno de pronto se levanta a la mañana y ve que han habido, han llovido misiles sobre determinada zona fronteriza de Israel, en la zona de Gaza, y dice, bueno, pues este es un cuento de nunca acabar, pero al mismo tiempo hablo con vos y me decís, no, todo tranquilo, fui a tal lado, fui a tal otro, voy a la playa, salí a almorzar. El Medio Oriente cambió a un punto nunca reconocible en 2011, cuando fue lo que empezamos a llamar la primavera árabe, y terminó siendo un invierno bastante pesado. Eso pasó muy rápidamente. Claro, eso fue principalmente, bueno, comenzó en Argentina, en Túnez, pero, digamos, lo más impactante fue Egipto, el derrocamiento de Mubarak, y unas elecciones que se hicieron allí. Que se anularon después. Claro, no se anularon, pero... Como si un sulman no hubiera sido. Elecciones en que ganó la hermandad musulmana, que son, digamos, los musulmanes religiosos, que querían imponer, de alguna manera, la sharia, la ley musulmana, en un país que, si bien no era una tradición democrática, porque las democracias son diferentes, y hoy en día están cambiando mucho más, tenemos ejemplos cercanos que hablan en portugués, pero en Egipto, por ejemplo, o los países árabes, que tenían un parlamento y un gobierno electo, y qué sé yo, tampoco es una democracia absolutamente abierta, o sea, pueden ser unipartidarias, ese tipo de cosas, pero esta gente quería modificar el modus vivendi de los egipcios, y entonces hubo una reacción dos años después, los obligaron a... los bajaron, en realidad, hicieron otras elecciones, y quien las ganó era quien tomó el gobierno en forma interina, el general Assisi, que era el jefe del ejército, y es el presidente que fue electo, pero no hay gran diferencia entre lo que era Mubarak, y lo que es Assisi, pasaron 10 años, 9 años, o, perdón, 7 años. La primavera, la primavera solo sirvió para cambiar... Y luego, el surgimiento de Daesh, desde hace 1300 años, pero fundamentalmente desde hace 700 años, hay una guerra interna entre dos principales corrientes del Islam, que son la Shia y la Sunna. Los Shiítas y los Sunitas. Sí, los Shiítas y los Sunitas. Los Sunitas son los que siguen al profeta Mahoma, y los Shiítas, 300, 500 años, 600 años después, hubo una escisión entre los descendientes de Mahoma, no entremos ahora en toda la historia, pero son enemigos, y lo mismo ocurrió entonces en Siria, por ejemplo, los presidentes Hazar, Hafez Hazar, el padre, y Bayar Hazar, el hijo, el actual presidente, son de una corriente alahuita, que es una pequeña corriente del Islam. Igual que el trono jordano, ¿no? No, el trono jordano son ashemitas. Ashemitas. Sí. Pero los alahuitas son más cercanos a los Shiítas que a los Sunitas, y eran una minoría en Siria, y controlaban el país 40, 50 años. ¿Shiítas son, por ejemplo, los ayatolas iraníes? Exacto, exacto. Los iraníes... ¿Y Sunitas? Y Sunitas son los jordanos, los sirios, los palestinos, los iraquíes, la mayoría de ellos, a pesar de que hay chiítas en Irak también, y actualmente el gobierno en Irak es chiíta, pero por supuesto que hay lugares en que conviven mejor. Pero cuando surgió Daesh, Estado Islámico, y su aspiración ideológica y luego física de crear un Estado Islámico, comenzó toda esa guerra tan dura, y la exportación de esa guerra con inmigrantes a Europa. ¿Se puede pensar que lo que se vive en Medio Oriente es finalmente una confrontación de religiones? Porque inclusive en Jerusalén está el catolicismo, están las etnias árabes, están las etnias judías, y digo etnias porque no son los mismos los judíos ortodoxos y ultraortodoxos que los conservadores o los liberales. Y más aún, uno de los principales bases del conflicto entre palestinos e israelíes es que los palestinos reconocen a los judíos como una religión y no como una nación. Los israelíes en Israel se reconocen como una nación. Entonces al reconocer como una religión dicen ¿y por qué una religión tiene que tener un Estado? En Francia hay cristianos, pero no es un Estado cristiano. Bueno, pero hay un sector del judaísmo ortodoxo que no reconoce al Estado de Israel. Hay un sector. Que también, digamos que se da la mano con esa ortodoxia árabe. Sí, y no solo eso, están en el gobierno. Claro. Están en el gobierno. Tanto es así que están en el gobierno, pero... Forman parte del gobierno. Claro, forman parte del gobierno. Inclusive uno de sus representantes es el ministro de Salud, pero no es el ministro de Salud, es el viceministro de Salud. Porque ellos no quieren reconocer, están en el gobierno, pero no quieren reconocer al Estado, entonces no pueden ser ministros. Claro, no es gobierno de qué Estado. Entonces no pueden ser ministros, son viceministros. Bueno, pues es una especie de acomodo a uso nuestro, ¿no? Sí, exactamente. Ah, muy interesante eso. Y bueno, ¿y ese panorama permite algún tipo de equilibrio, permite algún tipo de convivencia? Porque, por ejemplo, Israel logró la paz con Egipto, que no fue... y con Jordania. No sé qué va a pasar con Siria, no sé qué va a pasar con Palestina, que son sus otras fronteras, ¿no? Bueno, mira, Palestina es una lucha de 100 años nacionales, que durante los últimos... durante la última generación también se convirtió en una lucha religiosa, por conveniencia de las partes, pero es uno de los conflictos del Medio Oriente, es uno de ellos y no el máximo, no el más importante. Hoy en día, los países sunitas moderados, lo que es reconocido como los aliados de Estados Unidos, que son Egipto, Jordania, Arabia Saudita y Emiratos Árabes, su mayor enemigo es Irán. ¿Ok? Irán... Ellos son sunitas también. ellos son sunitas. Hay, de facto, hay una guerra entre Irán y Arabia Saudita en Yemen desde hace cuatro años. Sí, y además hay respireces crecientes también. Ni que hablar de las influencias y del campo de batalla entre sunitas y chiítas que es Siria y en esta presentación Israel ya no se convierte en el primer enemigo de los árabes porque Israel su mayor enemigo también es Irán y el primer ministro Netanyahu ha actuado durante los últimos años en todas las formas posibles para tratar de contrarrestar el acuerdo internacional que se hizo con Irán para la no proliferación de armas atómicas pero que le permiten un campo de acción muy grande y siguen construyendo misiles balísticos que pueden llevar lanzar ojivas nucleares o sea los árabes de Arabia Saudita de Egipto de Jordania también temen las aspiraciones expansivas de Irán por razones religiosas ¿ok? y entonces sin entablar relaciones diplomáticas con Israel tienen mucha cooperación inclusive de servicios de seguridad Netanyahu y un par de ministros visitaron al sultán de Comán la semana pasada primera vez desde los años 80 que también había una circunstancia en que había cierto acercamiento lo leí en tu blog Daniel tiene un blog muy interesante con el que permanentemente surte de noticias a sus suscriptores yo soy uno de ellos así que uno se mantiene más allá de las agencias internacionales es otro punto de vista realmente que a mí en lo personal valoro muchísimo Daniel perspectivas de paz concretas por ejemplo con Siria y con Palestina con Siria no va a haber paz desde el punto de vista de somos hermanos somos amigos como con Egipto como con Uruguay y crucemos la frontera hasta Turquía y hasta Grecia y Europa no eso no se va a producir por el más simple motivo que Israel aparentemente nunca va a devolver la meseta del Golán porque si Siria es un país inestable con el que hay una guerra civil como la que hay como la que hubo como la que está acabando con millones de refugiados y millones de muertos y víctimas y una destrucción total quien garantiza que una paz con un régimen en Siria siga siendo paz con otro régimen en Siria si cambia con los palestinos hay un gran conflicto ideológico interno israelí entre aquellos israelíes que consideran que es mejor ceder territorios aquellos territorios conquistados en 1967 cederlos para la creación de un estado palestino aunque sea un estado palestino controlado o desarmado si los palestinos lo aceptan por supuesto y están otros israelíes que son lamentablemente para mi opinión quienes tienen en estos momentos en estos años las bienes del poder que prefieren la israel unificada y el libre acceso al sitio en el que los patriarcas Abraham e Isaac enterraron a sus descendientes y a sus mujeres en Jebrón por ejemplo o la tumba de la matriarca Rahel y están dispuestos a combatir toda intención de intercambiar esas tierras y esos territorios a cambio de una paz y entonces el conflicto se convierte en que si el estado de Israel se creó en 1949 como un hogar nacional para el pueblo judío si no se divide entre Israel y los palestinos dos estados a la larga por la creciente por el alto nivel de nacimiento que hay en Palestina entre árabes etcétera etcétera y también por la cantidad que hay hoy entre Gaza en Asís Jordania e Israel dentro de 15 20 años entre el río Jordán y el mar Mediterráneo va a haber el mismo número de árabes que de israelíes judíos entre ellos también árabes con ciudadanía israelí con ciudadanía israelí y entonces Israel va a tener que optar o por ser una democracia y permitir que toda esa gente vote al parlamento y entonces el estado pierda la mayoría judía o no ser una democracia y entonces ser visto y acusado por todo el mundo como un estado de aparte algunas preguntas el petróleo ¿qué papel juega en Medio Oriente? cada vez menos porque los estados los consumidores van creando energías alternativas porque dependen mucho de las economías alternativas de las economías internacionales y por eso no sube el precio del petróleo porque las amenazas árabes de cortar el suministro y subir los precios ya no asustan porque no son reales porque las economías árabes principalmente la de Arabia Saudita necesita la exportación y el dinero entrante del petróleo y el resto de los países pueden reemplazar temporariamente en Israel se encontró mucho gas no petróleo pero sí gas como Argentina porque Argentina es un país con petróleo pero gasífero mientras que Israel parece que es lo mismo se encontró gas en el mar está siendo explotado inclusive se está planificando una tubería a través de Chipre hasta Italia o Grecia para exportar el gas a Europa y también hay acuerdos de venta de gas a Egipto ah bueno quiere decir que ese es un tema es un tema que digamos contribuye a la querella de la zona o contribuye a la estabilidad y a la riqueza de la zona ¿quién fue el que dijo que el dinero no tiene no tiene color ni olor sí, sí, sí pido el odor no tiene color ni olor entonces negocios hacen todos bien otra cosa y Rusia ¿qué papel juega? Rusia tomó prácticamente el control de Siria principalmente ante el abandono de Estados Unidos de esa zona el interés de esa zona Rusia tiene como se dice boots on the ground tiene soldados en el territorio tiene bases aéreas tiene una base marítima en la taquía en Siria es un actor importante en la guerra civil es un actor importante en la guerra civil no solo con el suministro de armas municiones y dinero sino también apretando los botones de las bombas y lanzando bombas de aviones en muchos casos situaciones muy crueles contra ciudadanía civil Israel también lleva a cabo ataques aéreos en Siria muchas veces no los reconoce otras veces sí contra bases iraníes o contra la transferencia de municiones de Irán a través de Siria a Hezbollah en Líbano o contra los esfuerzos iraníes de basarse en Siria y entonces hay una coordinación militar entre los ejércitos de Israel y de Rusia porque sobrevuelan el territorio sirio para que no se produzca un choque entre Israel y Rusia bien pero hay relaciones cordiales me parece inclusive a nivel personal entre el primer ministro Netanyahu y Putin Vladimir Putin porque inclusive tienen línea roja y tienen vuelos directos sí pero por supuesto que con toda la simpatía que pueda haber entre estos dirigentes y los contactos personales cada uno responde a los intereses de su país de su partido a sus intereses y tratan de manejar lo mejor posible para ambos la situación pero siempre que haya una disputa cada uno va a tratar de imponer su posición hubo si no me equivoco un millón de rusos que emigraron a Irlanda Sí en los años 90 cuando se abrieron las puertas de la Unión Soviética y ya están afincados bueno ya son tres generaciones sin duda pero para muchos fue una situación muy difícil porque llegaron muchísimos profesionales ingenieros médicos muchísimos músicos profesionales que no tenían trabajo primero que para oficiar la medicina de un país en otro tenés que hacer exámenes de revalidación primero tenés que entender el idioma aunque puedas hacer en inglés aunque te dejen hacer en ruso el examen de todas maneras tenés que saber el idioma para después salir a trabajar lo mismo en ingeniería en casi todas las profesiones mucha de esta gente que llegó a edades mayores con una profesión formada y ya de mucha trayectoria terminaron siendo guardias en los supermercados o en los estacionamientos como ocurre con todos los inmigrantes cuando inmigran el factor idioma fue fundamental por supuesto que los hijos de esos inmigrantes ya se han integrado en forma absoluta y las hijas de esos inmigrantes han mejorado notoriamente el rostro de las israelíes bien y que pasa con China cual es la relación de China cual es el interés de China en el medio oriente estuvo el vicepresidente de China hace pocas horas en Israel bueno el interés de China en el medio oriente es el mismo que en todas partes que en África que en América en América en Sudamérica tienen una economía impresionante y una cantidad un tercio o un cuarto de la población mundial que tienen que alimentar y promover y ellos se meten en las economías de todos los países yo creo que el interés chino es guardar mercados bien y Estados Unidos hemos hablado de todos menos de un actor muy central en medio oriente como es Estados Unidos tan o más central que Rusia es que daría la impresión que el Estados Unidos de Donald Trump no quiere ser central en medio oriente bueno pero se ha trasladado su embajada a Jerusalén y el presidente Trump dice que tiene un plan maestro un negocio lo llama para solucionar para hallar la paz entre israelíes y palestinos que cada mes dice que lo presentarán sus premisas el mes siguiente todavía no hemos visto hubo a lo largo de la historia negociaciones entre israelíes y palestinos bueno las de Oslo fueron las las últimas fueron entre el ex primer ministro Eud Olmert y el actual presidente palestino Mahud Abbas antes Barak y antes Barak y Arafat pero en el 2009 entre Olmert y Abbas prácticamente llegaron a un acuerdo que podía incluir un acuerdo de paz podíamos ya estar en primer diseño del acuerdo de paz solo que Eud Olmert estaba siendo investigado por cuestiones fraudulentas cuando era intendente de Jerusalén y debió abdicar al cargo del primer ministro y no pudo seguir esas negociaciones le puede pasar lo mismo a Netanyahu que está sujeto a procesos y con su familia también la mujer el hijo la hija no la esposa la esposa pero también hay un hijo me parece hay un hijo y ahí Netanyahu que vive con ellos un chico de 27 años que ahora nos contó que consiguió trabajo bueno que vive en la casa acá también tuvimos un chico grande hijo presidencial que no conseguía trabajo y que tiene un twitter y sus dedos están constantemente ocupados en tuitear reacciones en nombre de su padre a veces muy groseras ajá es el tuiteo oficial del primer ministro de la familia sí Netanyahu está siendo investigado por cuatro casos de corrupción de soborno de deslealtad es muy pesado investigar y presentar cargos contra un primer ministro en oficio el sistema judicial es muy cauto quizás se tome demasiado tiempo bueno cuando hay un personaje así involucrado es igual en todo el mundo pero la situación es que por ahora solo se habla de eso el primer ministro ha sido interrogado investigado ya once veces con la policía que llegó a la residencia si lo quieren detener tienen que pedir algún tipo de desafuero o algo como aquí o no sí yo no creo que sea necesario detener al primer ministro durante un juicio porque es dudoso que escape correcto sí sería y a dónde ¿no? sí no pero en algún momento se pueden presentar cargos contra él y la ley no obliga a un político al que se le han presentado cargos no le obliga a renunciar porque de hecho no lo ha hecho no porque teóricamente sí Daudolmer renunció antes de que se presenten pero porque estaba agobiado por la opinión pública o estaba agobiado por la oposición y por su propio partido ah correcto ok pero aquí la coalición de gobierno lo respalda a Netanyahu y lo respalda digamos al extremo de no pedirle la renuncia ni pedir licencia ni nada sí Netanyahu logró bueno es el cuarto gobierno son 11 años pronto como Merkel pronto va a superar los años de gobierno de David Ben-Burion el fundador del Estado de Israel y él ha logrado crear un ambiente que el resto de los partidarios de él y la oposición están convencidos que es imposible triunfar contra él ok entonces esa esa predisposición crea la situación y no ha surgido la oposición también está muy dividida y muy acusada o sea en una situación en que el gobierno malentiende la democracia no como un gobierno de la mayoría con respeto de las minorías sino un gobierno de la mayoría con repudio de las minorías entonces todo están tratando de crear una situación en que el que no piensa como el establishment es un traidor ¿Quién es el líder de la oposición? Bueno en este momento ¿Una mujer? Sí en este momento es Zipi Livni pero ella no es la presidenta del partido es del partido laborista el partido laborista está muy echado a menos y hay otro partido de centro ella había estado en un partido que se llamaba Kadima que creo que lo había fundado ella misma lo había fundado ella junto con Ariel Charon que es el primer ministro de Kadima y luego Eudolmer que siguió a Charon Charon sufrió un derrame cerebral durante su gobierno y Eudolmer lo reemplazó y luego fue electo el ministro pero ese partido Kadima desapareció son ese tipo de partidos centros que surgen coaliciones que surgen porque hay un vacío pero desapareció el vacío porque lo está ocupando prácticamente el licudio ¿Quiere decir que el laborismo vuelve a ser el gran adversario del licudio? No el laborismo no ha podido presentar un líder que arrastre que arrastre digamos al público se reclama carisma también de la voz se refiere bien bueno te propongo una pausa después seguimos charlando me parece que es muy rica esta conversación que estamos manteniendo con Daniel Blumenthal que hoy nos está visitando aquí en Buenos Aires en el Bazar de las Ideas y en Demos Radiovisual Literatura Música Historia y Filosofía en Demos Silvio Uberman y Diego Uberman presentan El Bazar de las Ideas de lunes a viernes de 14 a 16 en Demos Radiovisual Con la primavera viene la primavera